Dándole seguimiento a esta nota, pues ya la comisión que se iba a reunir con el abogado Leonardo Buu ya han salido. El abogado Leonardo Buu es el sugerente de recursos humanos docentes o talento humano. Vamos a, inmediatamente, ¿qué es lo que han dialogado con el abogado Buu? ¿Qué les ha prometido él? ¿En qué ha quedado este diálogo? ¿Cuál es su nombre, maestro? Ricardo Sierra. Pues, acabamos de salir ahorita de la reunión con el abogado y lo que él nos sugiere, pues, que regresemos a la dirección departamental a reunirnos con el licenciado Napoleón, el director departamental, para que ya nos den, como quien dice, un finiquito para la situación que hemos estado veniendo luchando, pues, que son la cuestión de las exoneraciones. Entonces, ahorita a la una vamos a llegar a reunirnos para que ya por escrito ya se entregue una especie de comunicado o algún documento para ver en qué manera se nos va a resolver la problemática. ¿Todos los maestros que están protestando en este momento tienen exoneraciones extendidas? La mayoría, la mayoría. Hay unos que todavía quedaron pendientes de que se las extendieran y también por ellos andamos abogando también, ¿verdad?, porque tienen que extenderle su documento. ¿Conforme, maestra Flores, con esta reunión que han tenido ustedes con este diálogo, va avanzando, están logrando lo que ustedes andan buscando? ¿Conforme no estamos? Conforme vamos a estar hasta que tengamos un comunicado, un oficio que realmente valga. Estos son avances, realmente son avances en la negociación. Nosotros como dirigentes vamos a tratar de comunicarles allá en la departamental y realmente esperamos que el departamental que vamos para allá realmente nos dé una solución y nos dé el comunicado y nos permita estar en la redacción del comunicado porque no queremos que él haga el comunicado solo. Queremos nosotros estar ahí, nosotros como dirigentes, tener presencia para que no se sigan violentando nuestros derechos. ¿Cuántos son los profesores del Distrito Central que están con esta situación? Aproximadamente son de 2.500 a 3.000 profesores y ellos ya se están informando, gracias a los medios de comunicación, se están informando y están llegando a la departamental por la toma. ¿Ustedes tienen plaza? ¿Ustedes están trabajando? O sea, no es que tienen plaza, pero se han estado trabajando por contrato. Nosotros hemos venido cubriendo y eso es lo que estamos peleando, que como estamos cubriendo hace un año, dos años, tres años, automáticamente desde seis meses ya era nuestra la plaza cuando el maestro titular la dejara jubilaciones y ahora nos están diciendo que nos están violentando nuestros derechos y el Estatuto del Docente. ¿Usted profesor, su opinión sobre esto, ¿está usted de acuerdo con el trabajo que han venido dialogando hasta el momento? Sí, creo que ha sido muy satisfactorio para todos nosotros el trabajo, el desempeño, es importante el diálogo, pero queremos recalcar, queremos que en ese comunicado, en ese oficio, se recalque un punto muy importante, que no se excluya o que no se marginen los años 2015 y 2016 que tomamos posición de las exoneraciones. Así que les pedimos que participemos todos y que aquellos maestros que no se han sumado, que se sumen porque esta lucha también es de ustedes. Muchísimas gracias, son la comisión que han dialogado esta mañana con el sugerente de talento humano, el abogado Leonardo Bu. Esperemos que en las próximas horas se pueda solucionar este problema a estos maestros que están protestando en la departamental de Francisco Murazán. Con este informe retornamos al control principal de Hablecomabla, Televisión Digital.